¡Gracias! 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 Y su adiós ¡Gracias! Bendito sea el nombre del Señor Y si Jesús te dice amigo Deja todo Y ve Con vida ¿Sabe cuál es el problema ahí? Que pocos estamos dispuestos A dejarle Y la bendición Está dejándolo Para poder seguirlo Aale Jesucristo a muchos Algunos llamó Y no fueron capaces De dejarlo Y no pudieron seguir Por eso la palabra dice Todo aquel que dejara Padre, madre y familia El que no dejara El que no dejara La familia El que no dejara Nada No es digno No significa Que usted se va a olvidar De sus padres y de sus familias Sino Que usted pueda ir a Dios primero Que usted pueda seguir A Cristo primero Yo espero que este día Nosotros podamos Analizar lo que estamos Y podamos seguirlo a Él Y dejarlo todo Y dejarlo todo Es todo Todo aquel que nos impide Seguirá a Cristo Tenemos que ponerlo a otro lado Todo aquel que nos impide Caminar hacia Él Tenemos que ponerlo a otro lado Para seguir Señor y Dios Señores benditos Vamos con la ofrenda La paz del Señor Aleluya Y después que hemos dejado todo Estamos listos Para seguir a Cristo Aleluya Por que nos hicimos todo Hemos listo todo Dios que nos impide Seguirá a seguir Ahora lo contigo Si Jesús Él sea mío Pecato Vive conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!